me da mucho gusto que estés aquí no cuenta con nosotros y bueno pues hoy te voy a enseñar cómo hacer un tríptico con plantilla aquí en nuestro programa de microsoft word y bueno pues lo que vamos a hacer va a hacer abrir nuestro programa y posteriormente pues vamos a seleccionar aquí en las plantillas o podemos colocar en buscar plantillas aquí en línea y colocamos la palabra tríptico ok le damos enter y bueno pues nos va a lanzar algunas pues algunas plantillas que ya están prediseñadas para eso es importante que estés conectado a internet bueno pues posteriormente tú vas a seleccionar la que sea de tu agrado por ejemplo aquí podemos seleccionar esta en color rojo oeste en color verde vamos a seleccionar esta de folleto de compañía pesa 336 kilobytes y le vamos a dar en crear ok es importante señalar que los trípticos pues deben de constar en de dos hojas en una donde venga la tapa externa de nuestro tríptico y en otra hoja pues viene la otra etapa que es la tapa interna de nuestro tríptico word ya pues nos da facilidades como estas plantillas para hacer los trípticos y tener pues las medidas adecuadas para crear pues nuestros documentos ok aquí ya está nuestro tríptico y como ves pues ya te va dando aquí las señalizaciones de qué es lo que tienes que poner el logotipo de tu compañía los objetivos y la parte interna de nuestro tríptico como imágenes información etcétera tanto sólo basta que por ejemplo le des clic aquí y pongas el nombre de tu compañía supongamos que se llama a irle ok supongamos que ese es el nombre de tu compañía y bueno aquí puedes poner por ejemplo alguna función por ejemplo ponemos empresa 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 líder de ropa posteriormente bueno ya que tenemos por aquí vamos a agregar diccionario en la palabra aquí por ejemplo puedes reemplazar el logotipo ok bueno que podemos hacer le damos aquí en insertar y bueno pues si lo tienes en tu computadora le das aquí clic en donde dice imágenes desde computadora desde un archivo en caso de que bueno pues lo tengas en internet bueno pues lo puedes seleccionar ahí ahorita vamos a ver como desde internet podemos pues seleccionar un logotipo muy fácil ok y bueno vamos a esperar aquí a nuestra buscador y ponemos aquí logotipo 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 de ropa en formato png que significa sin fondo le quitamos este de creative commons para que nos dé pues más este más búsquedas entonces por ejemplo aquí por ejemplo vemos este que dice lety le vamos a dar insertar ahí está perfecto y bueno pues lo puedes manipular no lo puedes manipular bueno le damos aquí y le damos estrecho y ya pues aquí lo podemos colocar ya que le ponemos le cambiamos el nombre le ponemos el nombre de lety que es empresa líder de ropa posteriormente bueno pues aquí vas a poner el nombre del destinatario de tu compañía nombre de la compañía su dirección código postal que va a ser simplemente modificando todo lo que te pide aquí por ejemplo esta imagen le puedes dar otra imagen cambiar imagen por ejemplo desde icono supongamos que quieres puedes agregar un icono una imagen y lo puedes hacer desde este opción ok supongamos que vamos a buscar vamos a buscar algo relacionado con la ropa para que sea mucho más fácil y sencillo vamos a ver a ver a ver aquí tenemos de las artes de celebración emojis etcétera entonces bueno pues es importante que pues todo sea relacionado conforme a lo que necesitas bueno no encuentro nada de ropa pero bueno le voy a dar esos lentecitos y ahorita nos los va a modificar ok posteriormente bueno pues por aquí lo podemos hacer más grande al darle clic pues obviamente aquí en cada letra pues nos va a ir modificando vamos a darle control z para deshacer y bueno pues ahora te voy a enseñar cómo imprimirlo vamos a ir a archivo le damos aquí en imprimir ok y bueno pues aquí nos va a aparecer primeramente la tapa de nuestro tríptico ok y bueno eh no le vamos a poner nada de de nada entonces le vamos a poner aquí aquí por ejemplo intercaladas aquí intercaladas y bueno pues la computadora al imprimir esta parte va a esperar a que tú la cambies de lugar por así decirlo de este lado la vas a colocar hacia abajo en tu impresora para que empiece a escanear la otra parte trasera que es esta y bueno pues ya puedas tener tu tríptico y además falta que lo dobles en tres partes y listo le das en imprimir y listo bueno pues esta es una forma fácil de hacer acá un tríptico en words para que te haya gustado y nos vemos en otro video tutorial un saludo 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 Gracias.